¿Qué es la vacuna? Probablemente todos hayamos oído la palabra vacuna, e incluso nos hayamos puesto alguna a lo largo de nuestra infancia. Pero, ¿sabemos realmente lo que son? Las vacunas se pueden definir como preparados que se introducen en nuestro organismo para conferirnos protección frente a un patógeno, es decir, nuestro sistema inmune generará anticuerpos contra el patógeno y estaremos protegidos frente a la enfermedad que nos causaría. Hay distintos tipos de vacunas y os vamos a explicar las más importantes, que las podéis ver aquí. Ahora nos vamos a centrar en las de tipo 1 y las de tipo 2. Las de tipo 1 se denominan vacunas atenuadas. ¿Por qué? Porque están formadas por microorganismos que han perdido la capacidad de causar su enfermedad en humanos. Aún así, nuestro sistema inmune es tan fuerte que puede reconocer al microorganismo y conferir una protección frente a la enfermedad que nos causaría. Por el contrario, las vacunas de tipo inactivado están formadas por microorganismos que no tienen capacidad de generar una enfermedad ni en humanos ni en ningún otro organismo. Pero, como he dicho, el sistema inmunitario es tan fuerte que, aunque estén inactivados, puede reconocerlas y generar inmunidad, es decir, anticuerpos, que nos protegerán frente a esa enfermedad. Este es el tipo de vacuna que vamos a ver, que es la vacuna de componente. La vacuna de componente utiliza, como su nombre indica, un componente de microorganismo que es reconocido por el sistema inmune y que es capaz de generar nueva inmunidad y protección frente a infecciones futuras. Hay ciertos tipos de vacunas en desarrollo para el SARS-CoV-2 que usan la proteína S de la espina y, por tanto, son de este tipo. El justo y el último tipo de vacunas que vamos a ver son las vacunas de materia genética. Estas pueden estar formadas por ARN o por ADN. El ARN y el ADN en última instancia forman proteínas que, si estas proteínas forman parte de un microorganismo que nos causa una enfermedad y, además, son reconocidas por nuestro organismo, podemos fabricar vacunas que pueden ser bastante eficientes. Estas vacunas, además, son totalmente seguras porque, cuando pasa un tiempo, se degrada completamente el organismo y desaparece. Algunos ejemplos de este tipo de vacunas son las de Pfizer y las de Moderna. La función principal de las vacunas, actualmente, es conseguir protegernos con anticuerpos de posibles infecciones. Sin embargo, su gran importancia radica en que, con ellas, conseguimos protegernos a todos. Si la población no se vacuna, la enfermedad puede extenderse fácilmente. Sin embargo, con un gran porcentaje de la población vacunada, estos actúan de protección para evitar que la enfermedad se expanda a todos. Esto es lo que se conoce como la inmunidad del grupo. Actualmente, la meta está en un 70% de la población, que es a lo que tenemos que llevar con la vacunación. Todo es verdad que las vacunas pueden tener ciertos efectos secundarios, como son dolor, hinchazones, la zona de inyección o incluso fiebre. Sin embargo, estos síntomas no se comparan con los síntomas verdaderos que podría provocar la enfermedad. Además de que son ciertos efectos secundarios que están poniendo el manifiesto que la respuesta inmunitaria está en marcha, por lo cual vamos a generar inmunidad y nos protegerá contra una posible infección de ese microorganismo. Además, las vacunas es muy importante que se apliquen a toda la población a nivel mundial, porque con eso se generará la inmunidad del grupo frente a ciertas personas que tienen alergias a ciertos componentes de la vacuna y que no pueden ponérsela. Por tanto, ahora más que nunca es importante recordar que las vacunas funcionan. ¡Gracias!